¡Vamos! ¡Vamos! Mírame, mujer, daño jueves Te metes a ti más daño tu desees Mírame, mujer, daño jueves Te metes a ti más daño tu desees Con sentimiento vichero Máximo cubero, máximo cubero Tú no sabes que conmigo nunca se juega Eres de mis sentimientos, dime por qué Yo no ando ni salgo menos como cualquiera Y tú te la pasas rebotando con pie A ver si me pregunto cómo esto a mí me puede pasar A ver si te mando a la mierda y yo solo intento escapar Te amo, te quiero, te adoro, pibita hermosa Porque tú te haces la loca Te quiero comer la boca Te amo, te quiero, te adoro, pibita hermosa Yo te llamaré la loca Porque tú te haces la otra Mírame, mujer, daño jueves Te metes a ti más daño tu desees Mírame, mujer, daño jueves Te metes a ti más daño tu desees Yo te amo, te quiero, te adoro, pibita hermosa Porque tú te haces la loca Te quiero comer la boca Yo te amo, te quiero, te adoro, pibita hermosa Yo te llamaré la loca Porque tú te haces la otra Y en la Argentina Luz Rey Chapita Yo te amo, tibita hermosa ¡Gracias!